igual igual misma historia igual situación igual igual esto en mi mente está lo sé lo sé necesito motivaciones lo sé lo sé lograré eso y más siente el ritmo y vacía con sabor mueve lo mezcla y sirve por favor siente el ritmo y vacía con sabor muévelo dime ya si te gustó parte, enciende, corta, agrega, tela, exprime, mezcla, disfruta parte, enciende, corta, agrega, tela, exprime, mezcla, disfruta parte, enciende, corta,raga, rosita, agrega, rock y entre el ritmo y vacía con sabor muevelo mezcla y sirve por favor y entre el ritmo y vacía con sabor muevelo, dime ya si te gustó Rock, 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 mezcla, más, mezcla, mueve, y... Tiene que el ritmo, y vacía, por favor, muévelo, mezcla y sube, por favor. Tiene que el ritmo, y vacía, por favor, muévelo, dime ya si te gustó. Tiene que el ritmo, y vacía, por favor, muévelo, mezcla y sube, por favor. Tiene que el ritmo, y vacía, por favor, muévelo, dime ya si te gustó. ¡Gracias!